Una pronta solución esperan alcanzar en porvenir a los problemas técnicos en el diseño del proyecto que obligaron a detener los trabajos de agua potable rural en los loteos Selgnam y Laguna de los Cisnes cuando ya llevaban un importante grado de avance. El caso del agua rural está en un compás de espera, no nos olvidemos que la administración antigua le dio corte al proyecto y también la resolución para el cobro de boleta. Nosotros hicieron su reposición del tema para ver si se podía alterar la resolución que ya se había tomado. Nosotros determinamos la semana que pasó no cobrar las boletas de garantía y reponer el proyecto para sentarnos a conversar y buscarle una solución. Hay 125 familias esperando el agua potable y una inversión de casi 2.000 millones de pesos aportados por el gobierno regional en compás de espera. Dijo el alcalde que esta semana trabajarán para destrabar los problemas que impidieron seguir con las obras, como los permisos que debía otorgar la sanitaria Aguas Magallanes. El jefe comunal trabajó con los equipos técnicos del gobierno regional para avanzar en la recuperación del gimnasio Padre Mario Zabataro, en los arreglos de la escuela Bernardo Higgins, la construcción de un vertedero y la conectividad con fibra óptica en la comuna. Gracias. Gracias.